Mi nombre es Analia Puerta, soy la coordinadora nacional del proyecto Tierra Sana, que implementa el INTA junto a la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en el marco del Protocolo de Montreal. La Argentina forma parte de los países que protegen la capa de ozono a través de la participación en este tratado internacional en donde más de 180 países se comprometieron a reemplazar las sustancias que dañan la capa de ozono. El bromuro de metilo es una de las sustancias que dañan la capa de ozono junto a otras sustancias que se utilizan en la industria y es por eso que la comunidad internacional se comprometió a reducir todas estas sustancias hasta llegar a su eliminación total y con ello poder recuperar totalmente la capa de ozono. El proyecto Tierra Sana se inició con el objetivo de reemplazar el bromuro de metilo, que es un producto químico que se utiliza para desinfectar los suelos y los sustratos y poder así combatir las plagas y los organismos perjudiciales que afectan a los cultivos. El problema del bromuro de metilo es que además de dañar la capa de ozono es muy perjudicial para quienes lo manipulan. Es por eso que durante el transcurso de este proyecto se desarrollaron más de 10 alternativas que permitieron recientemente reemplazar totalmente el bromuro de metilo que se utiliza en los cultivos hortícolas, ornamentales y frutilla. Entre las alternativas que se desarrollaron podemos diferenciarlas en alternativas químicas, físicas y biológicas. Entre las alternativas químicas se encuentran disponibles otros fumigantes con el mismo objetivo de controlar las plagas pero con la diferencia de que no dañan la capa de ozono. Pero son productos también fuertes y por eso es muy importante también realizar un adecuado manejo en la manipulación de estos productos. Muchos de estos productos en la Argentina no estaban registrados y por eso en el transcurso del proyecto Tierra Sana y junto a empresas y al sector productivo se fueron ensayando y validando diferentes dosis, formas de aplicación y actualmente se disponen de varias alternativas químicas al bromuro de metilo. Entre los principios activos que han mostrado eficiencia y que actualmente están disponibles podemos mencionar al dicloropropeno cloropicrina, al metamsodio, amonio, potasio, al edazomet y al dimetildisulfuro. Entre las alternativas físicas se encuentran el vapor de agua que consiste esta técnica básicamente en generar vapor a través de una caldera y y ese vapor de agua se inyecta en el suelo o en los sustratos de diferentes formas. Está el sistema de púas en donde a través de una estructura metálica que justamente en las púas tiene orificios que permiten la salida del vapor de agua. Está el sistema de las unidades móviles de desinfección de suelos y sustratos en donde a través del proyecto Tierra Sana se entregaron más de 20 unidades a las asociaciones de productores que actualmente las han convertido en un uso específico para la desinfección de sustrato y a través de hacer una conversión de estas unidades móviles, transformarlas en fijas para poder alimentarlas a gas natural. Después hay otro equipamiento que es el móvil VAP, que es un rastrillo móvil que es traccionado por un malacate y a su paso va también distribuyendo el vapor de agua en el suelo. Otra de las alternativas físicas que podemos mencionar es la solarización. La solarización es una técnica de desinfección que utiliza la energía solar. El suelo tiene que estar bien preparado, desterronado, suelto. Se coloca un polietileno sobre la superficie que se va a desinfectar, ya sea suelo o sustrato. Y gracias a la acción de los rayos solares que producen un aumento de temperatura en esa superficie, se controla los patógenos. Otra de las alternativas físicas es el colector solar, que es un equipamiento que desarrolló en BRAPA y que en Argentina se evaluó en cooperación con los investigadores que lo desarrollaron. Y consiste básicamente en una caja de madera de un metro de frente por un metro de profundidad y 30 centímetros de alto, en donde está descubierta en su parte superior, cubierta con un polietileno transparente y dentro de la cual se colocan seis tubos metálicos que contienen el material a tratar. En los estudios que se realizaron, se encontró que es conveniente que sea sustrato o una mezcla de sustrato y de suelo para lograr la eficiencia que se necesita. Esta técnica también utiliza la energía solar para producir este aumento de temperatura dentro de estos tubos metálicos, transferirlos al sustrato y así controlar los patógenos. La diferencia que tiene esta técnica del colector solar es que es muy rápida, es muy amigable con el ambiente y en un día entero expuesto al sol, el sustrato ya está desinfectado y listo para usar. Dentro de las alternativas biológicas podemos mencionar la biofumigación, que es una técnica de desinfección que consiste en incorporar en el suelo o en el sustrato restos vegetales o estiércol de diferentes orígenes animales y gracias a la descomposición de esta materia orgánica, sobre todo cuando se trata de crucíferas, se liberan unos compuestos que se llaman metilisotiocianatos y hay otros más que producen esta acción de control sobre los patógenos. Además, esta técnica, cuando se incorporan, por ejemplo, restos de cosecha o estiércol, lo que aportan a ese material a desinfectar es un aumento de la materia orgánica y por lo tanto se mejora con el tiempo la estructura de ese material y por lo tanto también la aireación y las características físicas del mismo. Y de luego hay otra técnica que es la biofumigación, que es una combinación de las dos técnicas mencionadas anteriormente, es una combinación de la solarización y de la biofumigación. Esta biosolarización consiste en también el agregado de materia orgánica a ese suelo o sustrato con la cobertura de esa superficie a desinfectar. Es importante que en estos procesos se mantenga la humedad del suelo para que se pueda activar la biología del mismo y, por ejemplo, que germinen las malezas que uno quiere controlar. Estas técnicas tienen la característica diferencial que permiten la sobrevivencia de los enemigos naturales y de esa forma se genera un equilibrio biológico adecuado en ese sistema. Para combinar y potenciar estos métodos de desinfección que describimos anteriormente, se utilizan otras prácticas o técnicas complementarias. Por ejemplo, una de ellas es el uso de polietilenos barrera, que se denominan así porque lo que permiten es colocados sobre la superficie a desinfectar. En el caso de una solarización, biosolarización o biofumigación, permiten mantener más tiempo el calor que se genera gracias a la energía del sol. En el caso de estos polietilenos barrera, cuando se utilizan en complemento con los fumigantes químicos, lo que permiten es evitar el escape de gases que puede haber cuando se está aplicando estos productos químicos, estos fumigantes. Entonces, esos gases que controlan los patógenos permanecen durante más tiempo en la superficie a desinfectar e incluso permiten reducir las dosis de estos productos químicos. Otra de las prácticas complementarias es el uso de plantas injertadas. El injerto consiste básicamente en la unión de dos partes de una planta. se aprovechan las características de las raíces de una de las plantas, ya sea porque estas raíces tienen tolerancia o resistencia a los patógenos del suelo y sobre esta parte, que se llama pie o porta injerto, se injerta, se coloca la parte de otra planta afín, que es la que se denomina copa o injerto y que es la variedad que luego se va a querer cosechar. El desarrollo de los injertos en Argentina se trabajó en forma conjunta con la Universidad de La Plata, desde el proyecto Tierra Sana e incluso con otros proyectos de INTA y se trabajó también articuladamente con otros investigadores de otras partes del mundo que estaban también trabajando en la sustitución del bromuro de metilo, como por ejemplo los desarrollos llevados a cabo por la Universidad de Almería, como así también en México y en Cuba. El uso de esta tecnología del injerto en la producción de hortalizas ha permitido reducir el uso de los desinfectantes químicos e incluso potenciar las ventajas de estas técnicas trayendo diferentes beneficios, como por ejemplo reducir el uso de plantas por hectáreas, ya que estos injertos también le dan a la planta un mayor vigor y este mayor vigor, por un lado, permite tolerar los patógenos del suelo o resistir y por otro lado, aquellos plantines injertados, por más que no tengan esta tolerancia o esta resistencia en sus pies, dan un mayor vigor, un incremento en el vigor en esa planta que permite tolerar mejor estas situaciones adversas. E incluso hace cambiar el manejo porque en muchas situaciones, ya por ejemplo en una planta de tomate, se debe conducir a dos o tres tallos en lugar de con los plantines tradicionales que es a un único tallo. Otra de las tecnologías que han permitido y que han contribuido al reemplazo y a la reducción de los desinfectantes químicos es el sistema de cultivo sin suelo. Ya sea que las plantas crezcan en un medio acuoso y con solución nutritiva y en este caso se lo denomina hidroponía como el caso en que las plantas se desarrollan en un medio sólido diferente del suelo y en este caso se lo denomina producción en sustrato. Dentro de ambos sistemas hay diferentes tipos de formas y posibilidades de llevar a cabo estas producciones. Por ejemplo, en la hidroponía tenemos los sistemas de floating o de NFT en la producción en sustratos ya sea la producción de estos sustratos contenidos en macetas, en canteros o en sacos de cultivo. Y en nuestro país esta tecnología ha crecido en los últimos años considerablemente y actualmente hay establecimientos productivos que han adoptado esta práctica a lo largo de todo el país. Y además de este beneficio de evitar el uso de desinfectantes e incluso de agroquímicos en general ha manifestado otras ventajas como por ejemplo el poder aprovechar y eficientizar el uso de las superficies, el uso del agua, de los fertilizantes mejorar la ergonomía de todas las operaciones en el sector productivo e incluso poder cultivar en regiones no aptas ya sea sanitariamente o por cuestiones inmobiliarias y en cuestiones también adversas. Con el desarrollo y la implementación de estas alternativas sustentables para la desinfección de suelos y sustratos en hortalizas ornamentales y frutilla, Argentina logró recientemente reemplazar el bromuro de metilo y disponer de las mismas para su uso en el sector productivo y de esta forma Argentina se consolida como uno de los países que impulsan el desarrollo de alternativas sustentables que protegen la capa de ozono y que promueven la eficiencia económica y ambiental de los sistemas. Para el proyecto Tierra Sana inicia una nueva etapa en donde el desafío ahora es sostener el reemplazo logrado y seguir investigando e implementando alternativas sustentables para la desinfección de los suelos y los sustratos en un marco de economía circular. En este sentido se están llevando a cabo las primeras investigaciones referidas a la reutilización de los sustratos, el reciclado de las soluciones nutritivas, el reciclado de los agropolietilenos con el fin de poder contribuir a la sustentabilidad de las producciones intensivas.